Le hicieron una piñata a un jefe de alto poder Pa' festejar su cumpleaños, de todo tenía que haber Todos los gastos corrieron, por un gran amigo de él Hizo las invitaciones, y abajo decían los niños Le repartió a mucha gente, de los Estados Unidos A pura gente de talla Clientes muy bien distinguidos Se llegó el día de la fiesta, todos llegaron temprano Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron Adentro no tenía dulces, pero tenía algo más caro Pura bolsita surtida De los animales bravos Cuando cayó la piñata, se hizo una bola de gente Parecían niños de kinder, peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Venían repletas de ambiente Pásenle a comer señores, dijo la esposa del jefe Ya muchos estaban llenos, habían cenado filete Otros no podían llenarse Su apetito era muy fuerte Fue la piñata más cara, en estos últimos años El pastel no era de pan Era un pastel colombiano Si lo servían en platos Pero de a cinco y seis gramos Si quieren hacer piñatas Aquí las bolsitas Aquí las bolsitas traigo Ya descubrieron mi clave, pero no me han agarrado Mátenlo con todo y gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Saben que soy sinaloense Pa' que se meten conmigo Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen vivos Donde quiera me paseo Pero muy bien escoltado Yo sé que corro peligro No puedo andar descuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí en el extranjero Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Como enemigo cuidado Pa' disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Primo en el carro Primo en el carro es donquilo Tráigalo pa' repartir Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva La muerte a mi no me asusta La muerte a mi no me asusta La muerte a mi no me asusta De agua en la sierra Es una mina señores Yo siembro cosecho y vendo Nunca hice guía pa' mis flores Todo el año es temporada Ojito De mis amores Si lo descubre el gobierno Ni sabrá de que se trata Porque le puse un letrero, pa' que lo lea si alguien pasa Que dice por ti vivimos atentamente las vacas Las mañas te ahorran fuerza, dijo mi padre una vez Si alguien te sigue en la huella, ponte el guarache al revés Así lo agarras de frente y te puedes defender El que persevera alcanza, esto lo supe hace tiempo Hoy tengo lo que yo quiero, aunque me sigue el gobierno Pero eso no me preocupa, ser pobre sí me da miedo Tengo plantillos a la vista, pa' despistar al gobierno Y cada vez que los queman, los vuelvo a plantar de nuevo Ellos piensan que me arruinan, no saben que hay cerros llenos Todo lo que yo cosecho, se lo mando a los caballos Ellos me mandan billetes y se me enojan los guachos Si sale el sol para todos, ¿por qué hacer sombra muchachos? Para triunfar en la vida, no hay que ser un traficante Pero si así lo decides, eso ya es punto y aparte Échame un telefonazo, el ojo de agua es muy grande Se necesita valor para enterrar el contrabando Valor es lo que les sobra a la gente de Durango Ay, no más saquen la cuenta, cuántos andan trabajando En los Estados Unidos, rola bastante dinero Por eso los mexicanos, negociamos con los güeros De Durango y Sinaloa, les mandamos los borregos No me gusta dar mi nombre, por mi carrera prohibida Pero yo soy de Durango y el que se ofenda que diga Por ahí traigo un juguetito que cualquiera se arrodilla La gente que me acompaña, tiene valor y del bueno Siempre se rifan la vida, sin importar el terreno Y aunque anden en el peligro, no se les espanta el sueño No sé bien por el tamaño, la vida pueden perder Varios se han equivocado, por no conocerme bien Donde quiera me paseo, con una y otra mujer Para alegrarme la banda, para dormir una dama Pa' mis amigos mi mano, pa' los cobardes mi escuadra Pa' mi nariz un suspiro y un trago pa' mi garganta Me dedico al negocio prohibido No me gusta mentir y soy sincero Compro un kilo y a veces de a dos Y los voy vendiendo a como puedo Además soy mi mismo patrón Compro y vendo cada vez que quiero Los empleados de los grandes jefes Son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja Cuando de millones ganan cientos El patrón gastándose la lana Y uno es el que se la anda partiendo Yo por eso mejor ando solo Así gano mucho más dinero Tengo servicio hasta domicilio Para que el cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio Ya lo saben verdad compañeros Por ahí nos dicen los poquiteros Nos apodan el cartel de Aquilo Pero gracias a todos nosotros Los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada Pa' ponerse a tomar con amigos Mucha gente critica mi vida Porque trabajo contra la ley Dicen que gano dinero sucio No lo niego eso lo sé muy bien Pero el dinero aunque esté muy sucio Quita el hambre y analícenlo bien La pobreza ni en cine es bonita Por eso hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo En el mundo hay cosas mucho peores Si me ocupan me marican al ríper Y al final cuantos ocho le pones Oye, ahora es cuando van a tocar los tucanes Si señor, ahora es Quiero que me reserves una mesa con todo Ya digo Para cuando llego al baile Ya está mi mesa servida Cerveza, vino y mujeres Y un papelito en la esquina Para escuchar mis corridos Esas son mis vitaminas Nunca me gusta andar solo Siempre traigo la plenada Y no es porque tenga miedo Es precaución contratada Mi negocio lo requiere Porque no son enchiladas Todos levanten la copa Hay que brindar por la vida Y si alguien ya siente sueño Por favor que me lo diga En un suspiro lo arreglo Aquí tiene algo de la vida Billetes nos cumplen sueños Y más si son de los verdes Pero hay que rifar la vida Y hay que pedirle a mal verde Los gringos por mercancía Hasta la camisa pierde En el negocio ya estamos Ya hay que morir en la raya Y hablando del rey de Roma Prepararé dos medianas Porque ya empiezo a ver doble Saludos a Nayarit Sonora y tierra caliente A Colima y Guanajuato Jalisco Jalisco y los hinaloenses Con la mesa bien servida Estaré yo con mi gente A mí no me espanta el muerto Ni los que lo van cargando Yo solamente respeto Las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo Graduado para curarlos Yo no sé decir no puedo Si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo No más digan rana y brinco Les cobro la medicina Y por consultar ni un cinco Me llevo pa' allá y pa' acá Atendiendo a mucha gente Me llevan grandes amigos Doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo Necesita que lo inyecten Estoy pa' servir al pueblo Ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves Para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche Yo atiendo de día o de noche No importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia Pero yo estoy sin cuidado A mí me sobra el trabajo Y yo estoy bien preparado En mi consultorio tengo Todo lo más necesario Saludos a mis pacientes En Texas y Colorado También hay en Salt Lake City En Albuquerque y Chicago California y Arizona Nevada mi gran mercado Enterado Cambio afuera Maldita sea ¿Qué pasa señor? Quiero que aterrices inmediatamente Pero no se puede señor Es muy peligroso Haz lo que te digo Está bien Ahí vamos Ten cuidado No tenga miedo Cuidado En tierras de Nayarit Fue donde cayó el avión Iba pa' Guadalajara Procedente de Obregón Trasladaba Al güero Palma Un respetable señor Murieron los compañeros El güero herido quedó La consigna era matarlo Así se les ordenó No querían No querían Encerrarlo Pero aquel plan Les falló Por causa del accidente Los guachos vieron con él Le achacan todas las troncas Habidas y por haber No se pasen De la raya Porque no está muerto el rey Hay muchos involucrados Con la detención del güero El hombre más poderoso Que nunca conoció el miedo El país casi era suyo Lo recorría por el cielo Pistola escuadra en el cinto Con cachas de pedrería Caballo de pura sangre Pifiada y de oro la silla También un corvette del año Seguido por policías Sinaloense cien por ciento De valencia comprobada Tenía gente allá en Colombia Y en la unión americana En Perú Y El Salvador En México y Guatemala No estén tranquilos señores Que el cuento aquí no se acaba Las órdenes son las mismas Siguen al pie de la raya Hagan ya su testamento Puede explotarles la almohada Por la ciudad ando en troca Por el monte ando a caballo Me apodan hermanos verdes Porque vendo hierba al diario Y si alguien me pide polvo Se lo consigo de rayo Yo soy nacido en la sierra Y criado en los sembradíos Conozco bien el negocio Desde que estaba chiquillo No más con girar la sierra Sé lo que va a dar en kilos La madre naturaleza A cuantos nos ha hecho ricos Año con año la sierra Se viste verde perico Y hablando de cosas buenas ¿Dónde quedó el papelito? Y un saludo para mis amigos de Zacatecas ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Voy a hacer al mundo eterno Me andan siguiendo los pasos Pero no han dado conmigo Ojalá y que no me encuentren Es por su bien se los digo Aquí les traigo un regalo Llamado cuerno de chivo Quiero darles un consejo A todita la plebada Este negocio no es bueno Es una bomba activada Pero sin entrar me avisan Ahí tengo hierba clavada Las trocas son igualitas Ellos son inseparables La noche anuncia parranda Ya están aquí los compadres Rodeados de sus amigos Pidiendo cerveza en baldes Amigos hasta la muerte De dos estados de historia De Sinaloa, el Malacate De Michoacán, Rigo, Coria Cualquier problema que tienen Lo arreglan con su pistola De lo que más anhelamos Ellos en la vida gozan Música, vino y mujeres Dólares entre otras cosas Dicen que todo le deben A las sierras milagrosas A las sierras milagrosas A donde quiera que llegan Ellos son bien recibidos La mesa siempre está llena Igualmente sus bolsillos Por abajo de la mesa Se saludan muy seguido Michoacán y Sinaloa Son dos estados de fama Por su agricultura fina Y por su gente tan brava Siempre demuestran que valen Nunca se andan por las ramas Se cuidan por su trabajo La competencia es muy grande Pero el que ya tiene callo Sabe salir adelante Reciban un gran saludo Música, de parte de los compadres 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 Ay mi amor Por fin solos En este lugar tan bonito Mmm, si mi amor Como te lo había prometido Maldito teléfono Apágalo Tranquila, cálmate No contestes Apágalo Cállate Bueno Señor Tenemos la nave Perfecto muchachos Ahora que hacemos señor Ahora empieza lo mero Bueno compas Se robaron Un avión Música, de parte de los compadres Los marcos en Argentina Un DC9 francés Peruana era la línea Lo llevaron a Colombia Música, de parte de los compadres Música, de parte de los compadres Música, de parte de los compadres Pa' cargarlo de la fina Música, de parte de los compadres Música, de parte de los compadres Quince mil Quince mil Quilos de polvo Le subieron a la nave Volaron a su destino Sin que lo impidiera a nadie Alla todo estaba listo Música, de parte de los compadres Aplacaron hasta el aire Llegaron y descargaron como lo tenían planeado Toda la gente miró cuando el avión enterraron Pero no dijeron nada Porque a todos charolearon A los seis días después se enteró la federal El avión desenterraron y empiezan a investigar Mientras que los traficantes Se presentan a cobrar Otra vez triunfa la mafia Más trabajo pa' la ley Pero yo digo una cosa Que es muy mi punto de ver Mafia suena economía Aunque no lo quieran creer Baja Cali por mi azul ¿Dónde quedó tanta droga? Y en la cruz al extranjero Fue Chihuahua o Sinaloa Porque operaciones de esas No a cualquiera se le logran Esa prisión de Almoloya Ha dado mucho que hablar Porque ha encerrado a los grandes De fama internacional No están todos los que son Ni son todos los que están ¿Quiénes irán a salir? ¿O quiénes más llegarán? Las leyes únicamente Saben lo que va a pasar Los narcos son como el dólar Día con día suben más A los compas de Almoloya Les dedico este corrido No se me agüiten mis compas Allá no hay tanto peligro Aquí la cosa está que arde Gracias a Dios que están vivos El soplón abre la boca Y todo se echa a perder Así han caído los grandes En las manos de la ley Se va siguiendo la abeja Hasta llegar a la miel El gallo canta si es gallo No importa el área ni el clima Aunque se encuentre encerrado Su voz no se desafina El tono que usaba afuera Adentro igual lo domina A los que hoy se encuentran presos En diferentes ciudades Les mandamos un saludo Lizarraga y los tucanes No hay fecha que no se llegue Pronto saldrán pa' cantarles Si saben que el perro es bravo Pa' que le hacen ademanes Pa' que le hacen ademanes Ya les he dado el consejo Y no han querido escucharme Mis armas se desesperan Y yo tengo que jalarles Yo tengo la mano dura Con los que me juegan chueco No me gusta que me miren La carita de conejo Yo pongo mis propias leyes Pa' que me tengan respeto No me cuido del gobierno Me cuido de los traidores La competencia me teme Y ofrece muchos millones Decían acabar conmigo Pero he llenado pantiones Hay clientes muy importantes En los estados gabachos Y a los que pagan a tiempo Les encimo diez pedazos Pero a los que no me pagan Yo les mando a los muchachos Ya polvora trae mi sangre No puedo vivir sin armas Ya no me puedo salir Aunque a veces me dan ganas Ni modo Este es mi ramo A donde voy Que mas valga Si mi nombre no lo saben Analicen el corrido O pregúntenle al boludo Que me vigila el camino Les contestará con balas Que a mí me apodan el primo Sonaron las metralletas De nuevo en Guadalajara Era un ajuste de cuentas De bandas organizadas Cometieron un error La policía está alterada Ofrecen cinco millones De dólares de dólar en efectivo No mas porque de la pista Donde se encuentran metidos También pidieron apoyo A los Estados Unidos Es la mayor recompensa Que este país ha ofrecido Porque el pueblo mexicano Corre bastante peligro Se declararon la guerra Ellos saben el motivo La mafia de Sinaloa Tiene bastante poder Tiene bastante poder Ante cualquier situación Se ha sabido defender Pero le siguen los pasos Toditos los de la ley Los contrarios en Tijuana Tremenda organización Están muy bien preparados Pa' cualquier ejecución Dos bandas de traficantes Aterrando a la nación La mafia todos lo saben Le lleva informes el viento Quien quiera esa recompensa Ay le recuerdo este verso Más vale ser pobre y vivo Y no ser un rico muerto Soy nacido en el estado de Sondorán Me conocen por la ley 57 Hace tiempo crucé pa'l otro lado Sin papeles me contrató un agente Mi negocio yo sé que es peligroso Pero el hambre te saca lo valiente Esas gentes que me dieron trabajo Eran paisas de Chihuahua y Sinaloa Me leyeron primero la cartilla Muchas pruebas les hice en Arizona Necesito a la ley 57 Dijo un hombre de Caborca, Sonora Y usted es testigo con Palisandro Fui creciendo así en este negocio Y ahora lo hago como vender manzana No es tan fácil llegar a ser famoso Los caminos están llenos de tramas Pero aquí todo el mundo tiene un precio Y los dólares siempre son los que hablan Con respeto a la madre de mis hijos Las mujeres no las tengo que buscar Al contrario hay veces que me escondo Me persiguen como abejas al panal Pero ya ven que uno no es de palo Y entrados pues tienen que marchar No porque ande metido en estas cosas Piensen que yo estoy mal de mi cabeza Por las venas de la ley 57 Corre sangre que cultiva la nobleza Porque traigo la escuela de los pobres Y el dinero que tengo no es herencia De mi parte le dicen a Sondora Arizona, Arizona, Colorado y Texas California, Chihuahua y Sinaloa Que la ley 57 anda muy cerca Siendo business no importa lo que sea Ahí me buscan cuando se les ofrezca Por causa de 80 kilos Que agarran en San Clemente Les decomizó la vea 200 mil de los verdes No detuvieron a nadie A Tijuana se fue el jefe Aquí tienes tu lugar Le dijo un amigo de él Tú controlarás la plata Ya te apalabré la ley Pero al transcurrir dos años Todo se empezó a caer Le formaron un complot Para poder detenerlo La vea no se lo llevó Había lana de por medio Preso duró cinco meses Y siguió en lo mismo luego Gran amigo de Miguel Un señorón muy valiente Pero un día lo acribillaron Junto con seis sinaloenses Ricardo se fue Miguel Hoy te quedarás al frente Tienes que cobrar las deudas Que Miguel dejó pendientes Ricardo al frente de todo Empezó a ajustarles cuentas Le debían cinco millones A Miguel A Miguel de pura merca Solo le pagaron dos Y lo alcanzan metralletas Se desgranó la mazorca Y todo se vino abajo Aprenden a sus hermanos Y el juez dijo Haremos trato Se juntan cuatro millones Y saldrán libres los cuatro No daremos ningún dólar Dijeron los acusados El primer juez renunció Y con el que entró Arreglaron Les dijo Harán entre todos No más veinticinco años Ya se encuentran dos afuera Esperando a sus hermanos No más veinticinco años